Maya, Mary, Mia Habían días en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala No lleva Había un nuevo ahí en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Ocho Había un ocho en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Siete Había un siete en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Seis Había un siete en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Cinco Había un cinco en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Cuatro Había un cuatro en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Tres Habían dos en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Dos Habían dos en la cama y el más pequeño habla De la vuelta, de la vuelta Se dieron la vuelta y uno se les bala Uno Había una en la cama y el más pequeño habla Estoy solo Estoy solo Vuelvieron a la cama y yo digo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima!